Bienvenidos a Digital Noticias, la parlamentaria de Juntos por el Perú, Isabel Cortés, protagonizó un incidente en los exteriores del Congreso de la República. Y es que cuando estaba por declarar ante la prensa, se percató que un periodista de Willax iba a comenzar con las preguntas, por lo que ella prefirió rechazarlo y marcharse. Veamos el incidente. Yo soy peque. Ah, la de William, ¿no? No, no, William, no. William, no. Déjanos saber tu opinión de esta noticia y nos vemos en un próximo video.